El lugar donde los sueños se hacen realidad ahora celebrará la diversidad por todo lo alto, en un mundo en plena transición social, además de otros ámbitos. Disney confirma que tendrá su primer evento oficial dirigido a la comunidad LGBTQ en sus parques ubicados en París, Francia, donde se llevará a cabo el desfile del orgullo gay el 1 de junio de este año, bajo el nombre de Magical Pride. De acuerdo a E-Online, The Walt Disney Company está cambiando el rumbo de sus ideales al anunciar el evento que celebrará esta comunidad en las instalaciones de Disneyland París, donde incluso sus ejecutivos hicieron una alianza con diversas agencias de viaje especializadas en el mercado LGBTQ. Así se marca un importante cambio para la compañía, conocida por tener normas más estrictas hacia este tema. Si bien a esta comunidad no se le tenían permitidas las muestras de afecto en público debido a que se trataba de cuidar el ambiente familiar de los parques y sus visitantes, el evento que se desarrollará en junio promete una celebración llena de múltiples actividades para los asistentes. Tal como lo anuncian en su sitio web, Disney se teñirá de los colores del arco iris para una jornada inolvidable. Aunque esta será la primera vez que la Casa del Ratón haga un evento de esta magnitud, de manera no oficial se llevaban a cabo los gaybais en el verano y sus visitantes acudían a demostrar su amor sin prejuicios. También, desde el año pasado ya se vendían las orejitas de Mickey Mouse con los colores del arco iris en las tiendas en Disneyland California y en Walt Disney World en Florida. A lo largo de su historia, la compañía sí ha incluido la diversidad en sus películas. El primer personaje abiertamente gay de Disney fue el toro Ferdinand, cuyo origen se remonta a 1939 gracias al cortometraje Ferdinand The Bull. Una historia de 8 minutos sobre un toro que no estaba dentro de las expectativas de un macho de su raza. Este toro prefería otras actividades en lugar de chocar sus cuernos con los demás como para demostrar masculinidad. Sean Griffin, autor del libro sobre la historia gay de Disney, Pinker, Reyes and the Bill, Queen, The Walt Disney Company, From the Incide Out, describe a Ferdinand como un personaje que es.